Existen evidencias científicas de que la humanidad ya consumía higos alrededor del 9500 a.C. Así que podemos afirmar que la heguera, ficus carica, fue uno de los primeros árboles que fueron domesticados. ¿Qué peligro evitar al podar un higuera? Originario de Asia, se encuentra desde hace milenios completamente naturalizado en torno al Mediterráneo, así como en otros lugares del mundo. En este artículo descubrimos que al podar un higuera debemos evitar el peligro provocado por el látex blanco que emite al cortar una rama. Quera La higuera es un árbol pequeño, no llega a medir más de 7 metros. Incluso en muchas ocasiones le crecen muchas ramas desde la base del tronco y adquiere un aspecto arbustivo. La corteza es de color gris, casi blanca aunque surcada de líneas de color negro. Las hojas son muy grandes, labuladas y con unos 4 o 5 foliolos, de color verde intenso. Al tacto, las hojas son rugosas y ásperas. El higo es el fruto de la higuera y posee la característica botánica de ser una infrutescencia. Es decir, se trata en realidad de un conjunto de muchos y pequeños frutos unidos unos contra otros. Un higo tiene forma de pera, mide unos 7 centímetros de largo y su piel exterior es de color verde, morada o negra. La higuera produce un látex blanco al cortar las ramas que es tóxico al contacto con la piel y se agrava cuando recibe la luz del sol. Al cortar la rama de una higuera hay que evitar que el látex no toque tu piel. Por eso lo ideal es usar ropa de trabajo o vieja que te cura todo el cuerpo, incluido las extremas. La higuera hay que evitar que el látex no toque tu piel. Gracias por ver el video.